Yo diría, ¿a ti nunca te han llamado del poder como para que le bajes un poco a tus denuncias? Nunca, ¿verdad? Ay, Manolo, yo tenía gente de G2 detrás de mí en el PLD. Ah, el gobierno del PLD. En el gobierno del PLD. ¿Cómo te fue el gobierno del PLD? Sí, porque Danilo era muy susceptible, ¿verdad? Bueno, de ahí fue que salió toda esta cosa de estoy cansado. Fue del gobierno del PLD realmente. ¿Qué te pasó con el gobierno del PLD? No, yo casi me quiebran el negocio. Lo que pasa es que yo paso delante de ellos. Yo estudié negocios internacionales, entonces... ¿Qué te hacían ellos para quebrar el negocio? Mira, hay un carnet de importación, que yo estoy registrada bajo una ley especial, que es la ley 890. Entonces, todo lo que yo compro, o lo vendo dentro de esa estructura de la ley, de ese mismo negocio, o lo exporto. Entonces, si yo compro algo en el mercado local para venderlo dentro de esa estructura, para exportarlo, tiene que tener los impuestos eliminados porque entra dentro de una estructura que está exinta para poder ser competitivo dentro de ese mismo rubro. O sea, tú no compras... Según la ley. Tú no puedes tener unos pantalones de 25 dólares con unos costos impositivos altos y una mano de obra que no vaya acorde con el precio que tú quieres comprar ese producto en el extranjero. Por eso se le dan unas cuotas internacionales a cada país. Entonces, unas personas en el país, en el mismo sector mío, empezaron a coger el carnet para más de 400 apartamentos, cogerse el ITEBI, y hicieron de todo. Entonces, en el gobierno de Danilo, ellos se pusieron muy creativos y mandaron a laquear todo. Todo. O sea, no le entreguen carnet a nadie hasta que ellos vengan y se pongan al día con este abuso que han hecho del uso del carnet. Bueno, ¿y era un correctivo que había que hacer? Sí, sí, pero entonces pagamos más o pues sin más robes. Ah, ok. ¿Pero saben quién era? Sí, pero ellos arreglaron su negocio porque a mí me estaban extorsionando, me estaban pidiendo un millón de pesos. ¿Para? Para darme el carnet. Para darte el carnet que ya tú tenías como para devolverte el permiso. No, exacto, pero que eso era una extorsión. Ok. Entonces. ¿Quién te pedía esa cantidad? Manolo, estate tranquilo. ¿Quién te la pedía? Ya no, estate tranquilo, Manolo. Ah, pero yo te dije que hablar sin miedo, que no te vas protegida por la novela. Por mi novia, me mando corriendo y te... Tranquilo, Manolo. Ok, dale, sigue. Bueno, era una organización en la que había un abogado que estaba representando a todas las partes pequeñas y obviamente, pero ya tú sabes lo que había ahí. Muy bien. Entonces, yo dije que no, porque yo no había hecho nada. Y yo me la jugué. Vine para acá, me le senté cuatro horas en el Ministerio de Hacienda, me le senté cuatro horas en la DGI y después de cuatro horas de esperar que la doña fuera para el salón, se comiera un helado. Porque así no funciona la que estaba ahí en ese momento. Ok. Me saca una gaveta y me dice, sí, yo tengo su carnet aquí, pero no se lo puedo entregar. ¿Por qué? Digo yo, pero yo no tengo que ver con que los otros hayan hecho algo que sea incorrecto. Además, hay un error fiscal ahí. Nuestros comprobantes fiscales son 114. Lo del mercado local son 101. Entonces, si yo tengo un comprobante fiscal 114 y yo compro sin ITEBI un producto, yo no puedo devolverle 18 al gobierno porque ¿a dónde se lo voy a pagar? No hay forma, porque yo no estoy en el enlace de traspasar el ITEBI. O sea, si tú compras un producto con ITEBI, te va a ganar 20 pesos, se lo va a vender a Anabel, tú te ganas los 20 pesos y traspasas el ITEBI. Pero en esa ley, ¿a quién tú le vas a traspasar ese ITEBI? No hay forma. Entonces, yo le dije a la señora, mire, lamentablemente aquí van a pagar los mansos por los imarrones, pero yo necesito que usted me entregue mi carnet porque si no yo voy a hacer una rueda de prensa con toda esta extorsión. Yo no sé de a dónde a mí me salió eso porque yo era una persona que todo el tiempo era trabajando para mi familia y tranquila, pero tocaron una tecla dentro de mí. Te metió como algo así. Sí, si no tocaron una tecla dentro de mí que se volvió una indignación. Y entonces, yo mirar el sistema y la manera como te trataban, eso me fue llenando más de incomodidad. Y yo dije, no, esto no se va a quedar así. Ahí se me montó el motrico a mí, pero no te apures. Digo, ah, esto es así. No, pues vamos a darle como es entonces. Yo tenía un cliente en ese momento que le estaba administrando como 5 millones de dólares de mercancía. El cliente se me va. Yo tengo que entregar el almacén. Todo. Yo agarré, documenté todo como una periodista. Hice un expediente. Se lo mando a la señora. Subo para la capital. Yo vine como 6 veces aquí. Después viene la señora nuevamente y me dice, el carnet yo lo tengo aquí, pero tengo autorización de que yo no se lo puedo entregar porque Danilo está muy incómodo con un video que usted hizo. Oye, digo yo, sí, si tú lo buscas el video humano, lo se llama Mujer Se Desahoga. Está ahí en YouTube. Yo tenía una página de coaching, porque acuérdate que me gradué en la Internacional Coaching Federation de Canadá. Entonces, yo inicialmente, el arte de la comunicación era basado en dar conferencias de cómo pasar de mente de empleado a mente de empresario. Y yo hacía mi conferencia en el Nacional. Iba muchísima gente. Entonces, yo cojo el canal del coaching y meto este video. Y cuando yo meto ese video, el video se vuelve viral porque fue una indignación tremenda. Entonces, eso le llegó a Danilo. Y la tipa dice... Ah, ese es el video que tú hubieras hecho antes de que ella te dijera por el video que molestó a Danilo. No te lo voy a entregar porque el presidente está enojado con el video que tú hices. Entonces, yo le dije, pero yo tengo un año que no le hablo al papá mío. Y ese fue el que me entró. Y a mí que me importa que Danilo te conozca. ¿Una enemiga de tu papá? Tú estabas allá de ir. Sí, que no hablaba con él porque que ha hecho cosas que no también. ¿Y por qué tú estabas enemiga de tu papá? No, enemiga no. Que él no le hablaba. Que yo le pongo sus castigos y se porta mal. ¿Pero por qué tú pusiste a tu papá de castigo? ¡Ay! Ya tú sabes. No le hablaba a su papá que le importe ya a Danilo. Exacto. Te lo metes. Ven acá. Ok, entonces, pasa eso. ¿Y qué tú hiciste? A ella deciste, ya la franca, no te lo podemos entregar porque Danilo está molesto con tú. Sí, no, bien. ¿Qué hiciste tú? Yo cogí, le tiré la foto al almacén y le mandé una nota de prensa, un asunto escrito ahí con la foto. Y le dije, eso lo voy a llevar a la prensa y le voy a armar un escándalo de que si la empresa me la quiebran, ustedes son los responsables. Pero yo astutamente lo que hacía era que mandaba la cosa con conduce y le decía a la persona, yo te voy a pagar con el conduce para que tú me sigas facturando. Y entonces, luego que me entreguen el carnet, entonces tú haces tu factura. Y así fue que pude sobrevivir para no, porque realmente no podía importar nada. No podía hacer operaciones. ¿Cómo te entregaron el carnet entonces? No, porque ya yo le mando eso, ella se cogió la presión. Te mandó a buscar. Y me dijo que, ¿y cómo usted va a hacer eso? Ella se fue en estrés. Pase por aquí que yo le voy a entregar su carnet. Yo le dije, no, yo voy a mandar un abogado para que lo retire. Sin embargo...